Música Se acabó ya la malanga y no puedo comer No sé lo que hacer, no puedo comer Se acabó ya la malanga y no puedo comer No sé lo que hacer, no puedo comer Oye, no sé lo que hacer Mira que hambre me da Lleno malanga mamá Oye, quiero malanga No puedo comer Mira que hambre me da Dame malanga mamá Oye, quiero malanga